Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este jueves, en la vía que comunica Valledupar con Bosconi entre Mariangola y Caragolí, dejó como saldo una persona muerta y otra herida. La víctima fatal del siniestro fue identificada como Tomás II Díaz Pardo, de 48 años, quien quedó aprisionado en el furgón de placas SZK-081 tras colisionar contra un automóvil de placas MSM-813. En este percance vial resultaron heridos Carlos Braulio Parra Torres, de 60 años, quien presenta trauma de tórax y herida en la mano izquierda, y Flora Matías Sampaio Rodríguez, de 63 años, quien tiene trauma facial y fractura del brazo derecho. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte indagan sobre este hecho para determinar las causas del mismo. Estética Integral Cattleya, resaltamos la belleza humana, ofrece sus servicios de masajes relajantes, reductores, limpiezas faciales, peluquería y todo lo relacionado con la belleza, con todos los protocolos de bioseguridad. Estamos ubicados en la calle 7C diecinueve de La Esperanza, Estética Integral Cattleya. Estamos ubicados en la calle 7C diecinueve de La Esperanza, Estética Integral Cattleya.